Que bueno mis queridos cofis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a toy story 2 Asi es chicos y pues bueno señores estamos en este grandisimo juego Que pues bueno creyeron que ya no lo iba a seguir subiendo Pues se equivocaron porque lo voy a seguir subiendo todavía Y pues bueno ahora vamos a dejarse bien en el episodio numero 2 O en el capitulo numero 2 En donde pues bueno creo que ahora vamos a ir a visitar ya sea bien a lo que es la granja O no me acuerdo a donde vamos a ir el dia de hoy Asi de que pues bueno primero estábamos ya sea bien a lo que era la casa de Andy Vale estábamos en la casa de Andy Nada mas que no me acuerdo Mira de hecho esto ya esta Ah ok vamos a ir al parque Perfecto tenemos que ir al parque ahora Tenemos bueno mas bien tenemos que ir al jardin Perdón tenemos que ir al jardin Vale ahi estamos Perfecto Jejejejejejeje Vale Vale pues bueno realmente Esa parte Ah no creo que lo acepte bien de su parte Jejejeje Jejejejejejeje Vale, dice que está listo El señor cara de papa, señores Y pues sí, de hecho, tenemos que cruzar Ya sea bien, tenemos que cruzar hacia la casa del este güey De, eh, ¿cómo se llama? Tenemos que cruzar hacia la casa de este compi ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Cómo olvidar Esa parte, la verdad? Eh, a papi Ah, and beyond Ay, papi Ricky Vale, perfecto, chicos Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacer es Si mal no me equivoco, no me acuerdo si es cruzar la calle O es en el jardín Ok, vale, perfecto Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver Déjenme ver este pedo Porque no me acuerdo bien De hecho, aquí creo que tengo una misión Aquí Algo tiene que ver Ah, acá está, mira, ven Aquí está, aquí está Vale, necesito tu ayuda Ranger O bueno, soldado del espacio Eh, cinco de mis tropas Están perdidos Eh, mira Eh, que dice Que te flares Ok, ellos están usando una señal Para ti Localiza el tema Por... Mi Localiza el tema Por mi Y por qué No sé qué Localiza el tema Por mi Y después Eh, give you a pizza planet Ok, dice que después Tenemos que regresar con él Para que nos den lo que es Una de la pizza planeta Vale, perfecto Pues bueno Eso no sé qué signifique Realmente Pero vamos a agarrar esto Vale, perfecto Pues bueno Dice que tenemos Vale, perfecto Oh, vale Ya lo vi Vale, perfecto Vale Vamos a ver Oh 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 Me cago en todo Me cago en todo Vale No lo puedo creer No lo puedo creer A ver A ver Supuestamente Debería de estar por acá De este lado O acá Ah no ¿Está en el de la esquina? ¿No? Ah, qué pendejo No le di, güey Ok Creo que ahora Tenemos que ir al de hasta acá Sí Vale Vale Ya nada más queda uno Si mal no me equivoco Ya nada más queda este Vale Vale, perfecto Ahí estamos Pues creo que ese era el único soldado Que hay de aquí Creo que ese era el único soldado Que hay aquí, chicos Vale, perfecto Vale Y sí, miren De hecho me tengo que echar una carrera Con este güey Otra vez Vale Vale, perfecto Vale, la cola Ah no, esa no es la cola del rey Dijimos, ¿verdad? Vale Me cago en todo Vale, perfecto Vale 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 Dice que tenemos que empujar esta Vale De hecho todavía me acuerdo de esta misión, eh Todavía me acuerdo de esta misión, chicos, eh Ay, me cago en todo, güey Me acuerdo de esta misión, güey Pero vale madre Ok Es que acá hay una moneda Ah, chinga No puedo, ¿en serio? Ahí está Perfecto Ahí estamos Ok Vale ¡Uy! Ah, es que ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Vale, ya me acordé Vale, perfecto Ya tenemos dos Vale Vale, ya tenemos dos soldadicos Eso está genial Vale Ahora No lo puedo agarrar Vale, ahí estamos Vale 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 Creo que uno de los soldados Es que no recuerdo bien Ay, cabrón Vale Vale, ya tenemos Nos faltan dos Oh Vale Vale, perfecto Vale No mames Que desaparece Casi se me iba Ok Es que primero quiero Primero quiero juntar Lo que son los soldaducos Vale No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder Vale Dice que ya tenemos Ya tenemos Lo del cerdito Vale Madre mía Ok A ver No, verdad Creo que Tengo que hacer esto Si, si, si Tengo que hacer esto Vale Tengo que Tenemos que inflar Lo que es el patito Vale Vale, perfecto Ah Oh Casi me caigo ¿Y luego? Oh Vale Perfecto Eh Vale Hay que seguir jugando Déjenme ver Cómo está este pedo Vale De hecho creo que aquí Es que no me acuerdo Donde hay una Hay como una tipo palmera Ah Mira Aquí precisamente La verdad Es con este Vale Perfecto No Me caí Güey No puede ser No puede ser Confis No puedo creerlo Güey Me caí De hecho Tenemos que subir Hasta el árbol Todavía De hecho Todavía tenemos que subir Hasta el árbol Porque creo que Hasta arriba del árbol Hay una Hay un soldado De hecho creo No hay tiempo Para perder Vale 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 Perfecto Vale Ok Vale Ahí estamos Perfecto Vale 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 Ahí estamos Vale Perfecto Y ahora si nos podemos Retirar Y nos falta un soldado Que creo que está En la parte de allá Arriba del árbol Vale Tengo que hacer Tengo que echarme Otra carrerita Vale 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 Titi-tiri-tiri-tititi-tiri-tititi-tiri-titiri-tituti ti hup up ti 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 me cago en todo y me cago en todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto Vale, eh... Vale, es por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Vale, eh... No recuerdo... Es que no recuerdo Por dónde teníamos que pasar No recuerdo por dónde era La verdad, no recuerdo... ¿Es por aquí? ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, brother! ¡No! ¡No, boss! ¡No, boss! ¡No! ¡No! ¡Calla, calla, boss, Liger! ¡Calla! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí me caí, güey! Vale, es que no sé... A ver... ¡Ahí está! ¡No! Pensé que me iba a caer, eh... ¡Ah! ¡No puede ser, güey! ¡No puedo subir aquí, güey! Es que creo... Sí, ya me acordé De aquí Vale, perfecto ¡Wow! 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 Tranquilo, tranquilo Y luego... Y luego... ¿Qué pedo? ¡Oh! Vale, 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 vale Tenemos que ir para acá Vale, perfecto ¡No! ¡Puede ser! No le atiné al maldito palo Eso era lo que tenía de entretenido el juego Vale, perfecto ¡Ahí estábamos, eh! ¡Ahí estábamos, chingao! ¿Cómo es posible que... ¿Cómo? ¿Quién dice que no? Vale, ahí estamos ¡Ay! ¡No mames, güey! Creo que hay un momento ¡No! ¡Noooo! Vale, 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 vale Vale, perfecto ¡Wow! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Vale, 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 vale Es que no me acuerdo No me acuerdo Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo cómo era este pedo, eh ¡Oh, vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! Vale, tengo que hacerlo girar Bueno, tengo que hacer esto O bueno, por lo menos Eso es lo que hasta ahorita Me he dado cuenta ¡No! No, ya me voy a morir Ya me voy a morir Ya me voy a morir Es que no me acuerdo Cómo ha chingado Ser este pedo ¿Ya ven cómo sí era así el pedo? ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No puede ser! Sí, ya vi cómo es, confis Ya vi cómo es el pedo Vale, ya vi cómo era el pedo Vale, ya nada más falta poco ¡Oh! ¡No! Vale, 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 vale Ya vi cómo es el pedo Ya vi cómo es el pedo No puede ser No puede ser No puede ser Es que tengo que darle en la cara Tengo que darle en la cara Ahí está ¡Ja, ja, ja, ja! Tan fácil que era eso ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perfecto Pues bueno, ya estamos Pues bueno Creo que ya nada más es cumplir lo que es esta misión Y ya está Si mal no me equivoco Es que ¿saben qué? Siento que me hace falta, chicos Siento que me hace falta Lo de... ¿Cómo se llama? ¿Está chingando el aquí? Es que siento que me hace la del planeta La de... El token de Pizza Planeta Que no tienes que hacer nada Pero no sé dónde está ese de Pizza Planeta Vale, perfecto Ahí estamos A ver, vamos a ver A ver si no nos hace falta algo Y tenemos que regresar Para completarlo Vamos a ver si no nos hace falta algo Y si nos hace falta algo Oh, no Si la agarré Oh, genial Y nos faltaron cuatro monedas otra vez Nos faltaron cuatro monedas otra vez Confis Me cago en todo, güey Nos faltaron otra vez Cuatro monedas No lo puedo creer, señores Salvar el juego Sí Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Del día de hoy, señores Y hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y pues bueno Ya saben que Si fue así Un super like Todo ricolino Se agradece bastante, confis Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi correcioncito Así de que Pues bueno, mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por todo el amor Que le dan a mi canal Y sobre todo Que me dan a mí Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinal Alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo Arigatou seimas Y hasta la próxima Bye bye Uy No mames Otro episodio más Por cierto confis Lamento que se haya Retras Perdón Que se haya alargado Mucho el gameplay No mames No mames Gracias por ver el video.